En la instancia de semifinales, buscando un cupo en la final. Se prepara entonces, ya está todo listo por el inicio del partido. Por un lado está el cuadro de Jara Mijó, que viste la camiseta azul del Inter de Vilaña, de pantaloneta negra, medias negras, mientras que el cuadro de San Francisco va de blanco, mangas rojas y una parte frontal roja también. Pantaloneta blanca y medias rojas. Así parte el cuadro de San Francisco y de igual manera Jara Mijó. Jara Mijó y San Francisco enfrentados en esta gran semifinal, mi estimado Alejandro. Todo a punto, todo listo para el inicio de esta gran fiesta del fútbol acá en el Estadio Río Guayas. Bueno, ok, sí Roger, ya están listos los equipos en la cancha. Este es, de verdad que el campeonato, siempre he dicho yo que el mejor fútbol a nivel de la provincia se juega acá, porque sabemos la calidad de buenos deportistas que tiene la provincia, que están acá en Santa Rosa. De verdad que el mejor fútbol, sabemos que hay diferentes campeonatos, sabemos que hay buen fútbol también en diferentes torneos a nivel de la provincia, pero de verdad que acá, acá se vive con otra adrenalina, acá se vive o se mira mejor fútbol también. Por ende, uno de los mejores de este hermoso deporte que es el fútbol, es acá en Santa Rosa. Todo listo, Roger, no hay tiempo para más. Comienza, arranca, inicia entonces, señoras y señores, arranca el partido, comienza el encuentro, ya juega San Francisco y el equipo de Jaramillo. Suerte para esta dos escuadras, estamos acá entonces en vivo y directo a través de la plataforma digital, ya estamos en vivo a través de AR, la voz de tus cementos. Ya juega Jaramillo y San Francisco, la primera pelota. Y que el tiro libre la tiene entonces Alex Morán, la toca con Alexander Kimis, Alexander con Alex de Salazar, otra vez con Alex Morán, el chino Nixon que iba a buscar la pelota, toca por Vasco para Rolando Mero. Te cuento, Roger, que también hay duelo de goleadores también en este campeonato, en este partido. ¿Quiénes son los goleadores? Rolando Mero, Rolando Mero que tiene, me parece que tiene 23, me parece 23 goles y 25, por ahí tiene Luz Clalita, Roberto Zambrano. Una máquina de hacer goles entonces, una máquina de hacer goles, Rolando Mero, lo propio Luz Clalita Zambrano, quien va de centro delantero en este equipo, en este cuadro, en este elenco y ya rodó la pelota. Acá vamos a conocer quién tiene la posibilidad de adelantarse en la tabla de goleadores y de clasificar a la gran final obviamente. Bueno, claro que sí, vamos a ver qué entonces nos propone este partido acá, que la expectativa está de mucha gente que ha venido hoy acá al estadio de Río Guayas, de la querida Parroquia Santa Rosa. Saludamos también y le damos la bienvenida por acá a uno de los auspiciantes que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera, nuestro caminar también en los relatos y nuestra transmisión en la página AR, por acá está mi pana el nene. Nene Tigrero, por acá está mi pana el nene también que ha sido uno de los también colaboradores durante los largos de meses o años de que hemos estado en la oportunidad de relatar. Así que muchas gracias al nene que está disfrutando en los graderíos ya del estadio de Río Guayas también. A ver, la pelota para Soares, se viene el equipo azul, se viene Caramico, ese primer pelota parada viene, el centro por bajo, media altura atrás para Yandri, este es Anchundia, ahora Nixon, Anchundia y el arquero, el portero Jeremy González. A ver, pasar nomás, se fue la pelota por encima del horizontal. Sí, buenos jugadores que vemos ya, ¿no? En esta gran semifinal, en el partido de fondo, en el cuadro de Estalus Clarita, en el cuadro de Jaramico, el centro delantero que estuvo y que ha estado en clubes de segunda categoría, buen delantero que posee este cuadro de Jaramico, San Francisco, también grandes figuras, el caso de Rolando Mero, está también, parece que está Juanfer, ¿no? Ahí está el jugador que está en las formativas del 9 de octubre, también en la reserva, incluso entrenado en el primer plantel, dando cátedra de buen fútbol en el Radal, también del Independiente del Valle y de muchos clubes acá en la provincia de Santelena. Ahí está, entonces, mi estimado Alejandro Rodríguez, la casta, la magnitud de este partido, digno de una gran final, pero, lastimosamente, es en semifinales. Bueno, claro que sí, y aquí, entonces, el ganador se mete a la final. Hasta el momento ya está el equipo de Niupi. La pelota sale, entonces, de la cancha será para Suárez. Aquí lo tiene, entonces, el lateral por la mano izquierda. Este Suárez con el movimiento de mano, la toca con luz clarita. Aquí está Roberto Zambrano. Zambrano, pero está primero Juan Fernando González. Juan Fer que la saca, revienta, pelotazo largo para buscar a Rolando Vero, el número 17. Pero está Malavé, otra vez toca para Suárez. Suárez que mete pelotas al frente allá, entonces la buscan. La busca Roberto Zambrano, pero primero el cierre de Jorge Suárez, sacando la pelota lateral. Este es el capitán Carlos Kinder, la toca para Malavé, pisando la pelota. Entonces, ahí está para Suárez, juega para Suárez. Suárez con el centro de Suárez, Dios rara, viene a buscar, Jeremy primero. Pero el arquero Jeremy atrapa la redonda, la va a poner a circular, mete el pelotazo largo. Acá está Jaime Vélez. Jaime Vélez con el muslo izquierdo, toca la pelota. Ahí con la punta del botín, también Malavé se junta, triangula, juega bien el equipo de Jérmico. Avanzando ahora con el Chino Nixon. El Chino tiene marca encima, túnel incluido. Al cual Alexi Salazar, este es Jimmy Reina. Jimmy Reina mete pelota, ya está entonces Anthony Rodríguez. Rodríguez despeja, pero Suárez la vuelve a meter a campo rival. Otra vez está José Ceballos, de zurda Ceballos, que también se va a probar al delfín. Mete pelota, largo, ya está entonces el arquero Luis Delgado. Corriendo, anticipándose la jugada y descarga para Jimmy Reina. Jimmy que la tiene, Jimmy que la protege, la maneja. La toca para Malavé, otra vez para Jaime Vélez. Vélez que la tiene, ahí viene Alexia Peñizcar. Otra vez toca para Malavé, juega por derecha para el Chino Nixon. Se zafa la marca del jugador número 11, se trata de Alex Morán. Otra vez con la pelota para Alexander Kimmich. Tiene marca por parte de Edio Rala, toca la pelota. Otra vez ahí está Medina, Oscar Medina para Juan Fernando González. Avanza Juan Fernando, deja uno en el camino. Va el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y toda la hinchada también. Que ha venido hoy a respaldar, pero la pelota le queda abajo al arquero Luis. Luis Delgado queda abajo entonces con el balón. Así está el partido, así está el arranque del encuentro, Roger. Y es que empieza a ser desequilibrante Juan Fer González. No empieza a jugar, a encender motores. Justamente Juan Fer, el número 30, que está jugando sobre el sector derecho. Pero acá en esta jugada metió Candela sobre el costado izquierdo, dejando a varios jugadores en el camino. Este va a ser un jugador a tomar en cuenta, un jugador a seguir, futbolista que obviamente sabe del fútbol ya profesional y está dando cátedra acá también en este escenario deportivo. Así que es una de las cartas de gol que posee ahí el cuadro de San Francisco en este caso. Tiro libre ahora para Jaramijó. Se prepara Gilos Clarita, sabrá del número 10. Jugador habilidoso y desequilibrante también en la zona ofensiva, bien estimado Alejandro. Bueno, sí, claro que sí, Roger, listo. Entonces, vamos al tiro libre, vamos al tiro libre. Con frío, Roger. Parece su abuelita, Roger. Bueno, nosotros tenemos calor y ya estamos ya muy sacados, nos quedamos en pijama. A ver, se viene entonces. Si no, 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 no vamos a sacar, después nos miran el cuerpazo que tenemos. A ver, se viene con el hispano. Saludos para la concejala Arlina Lainez. Atención, atención, se viene entonces Roberto Zambrano. Aquí está Luz Clarita, le va a pegar a la pelota. Roberto Zambrano en pelota para las tiras libres. Entonces para Jaramijó. Se viene entonces para ver más atrás. Pero viene, viene Roberto Zambrano, 4-5, hombre, la barrera. Zambrano, González de Carrebote, de Orrala, gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. De Jaaramijó, el tiro libre de Roberto Zambrano, el rebote que deja el arquero, el arquero, El arquero, El arquero, Henry González, pero aparece Eddie Orrala, el muñeco para atrapar esa pelota en el rebote y la manda a guardar. 1 a 0, gana Jaramijón Ya lo gana Jaramijón, en este tiro libre Luz Clarita que ejecuta el lanzamiento El Cancervero que da Y deja viva esa pelota Cerca del punto penal Bueno, los libros van a que Tiene que desviarla sobre los costados Acá la dejó vivita y pagando Para que venga también el jugador Que estaba muy atento para enviar Esa pelota al fondo de las mallas Marca la primera, se pone Delante de Jaramijón, obviamente En otro partido ya, porque Acá puede controlar, puede Tener las rietas del partido Es un golpe, un baldazo de agua fría Más aún con este frío Acá había estimado Alejandro Rodríguez Bueno, claro que sí, la previsión acá nos da el refri También de la jugada, el tiro libre Por parte de Roberto Zambrano Que dispara, entonces Va un poquito abajo, el arquero se complica Deja el rebote, nadie para auxiliar El arquero y termina marcando el gol El Edio Rala, el muñeco Está ganando la equipa, es 1 a 0 entonces Este es, aquí aparece Quinde, mete pelota para Edio Rala Que mañana jugará las semifinales también Quinde Salinas, Jack Luaquín En este estadio de Río Guaya Mañana estaremos con los relatos también A partir de las 19 horas, 7 en punto de la noche Este es entonces, le quita para Oscar Medina Largo acá para Jimmy Reina Ahora para Alexis, Alexis Salazar Este es Alexander Kimis Que ayer quedó vicecampeón también Del torneo que pudimos relatar en la Zacacia A ver, Jeremy González Jeremy González A ver, lo importante que la pelota esté buena Lo importante que la pelota no le haya pasado nada Hubiésemos sufrido si la pelota quedaba enganchada Ahí, no, no, no Sí, sí salió La pelota está en buenas condiciones Gracias, maestro Muchas gracias A ver A ver, qué dice el árbitro Qué dice el árbitro Así que Así que, señores No pidan merienda Estas mujeres no se van a ir de acá Hoy no hay merienda A ver, don Juan Ramírez De acá, por favor En el taller es una cosa De aquí para acá es otra En el taller sí puede decir lo que quiere Sí o no, este Peña Saludamos a la familia Peña también Que la familia Peña siempre está pendiente Así que saludamos a la familia Peña Que también están Semana, semana con nosotros por acá Sacando a Suárez Le queda entonces No la puede bajar, dominar El cuadro Antonio Rodríguez Le queda para Malavés Malavés que la suelta viene Carlos Quinde Carlos Quinde con la pelota Y más fútbol No hay corte El partido corrido Acá, Roger Hasta el momento Lo que estamos disfrutando En esta primera parte Sí, de un muy buen partido No, de un partido atractivo Di de vuelta Que obviamente acá Encuentra a los Clarita ¿Dónde la mandaste, los Clarita? Sacaba ya ese disparo Ese zarpazo Completamente desviada Sin embargo, esto está Un tanto por cero Nos lo gana Jaramillo Dejó en una jugada En un error Allí por parte De la zona defensiva Bien del guardamita Que dejó esa pelota Y pudo marcar allí El tanto Que le da la oportunidad De manejar De otra manera El partido Adelante En el compromiso En el marcador Obviamente te da la apertura A manejar Ciertos criterios Acá hay desplazamiento Dice el árbitro Tiro libre Tiro libre Que va a corresponder A Jaramillo Son los encargados Entonces De efectuar este tiro El número 15 El encargado De pegarle a la pelota Quiero agradecer También a la afición deportiva Que se está comportando De una muy buena manera También ahí Observando Y disfrutando El fútbol Ahí paradito Si así queremos Vivir el fútbol De Santa Rosa Que ya se ha venido Manchando En estos tipos De Ya de Después de las semifinales Pero En este año De verdad Que la gente Se ha comportado Y así que Esperemos Que se cierre Este capítulo Del torneo De Liga Deportiva Parroquial de Santa Rosa Año 2022 Por acá saludamos Rolando Valencia Mi pana Rolando Valencia También por acá Gracias maestro Siempre acompañándonos También Señoras y señores Tiro libre Fran Plúa Maestro Fran Que tal con la esposa Siempre No lo dejan solo No lo dejan solo Fran Bueno Tiro libre Tiro libre Tiro libre Aquí está Suárez Suárez Ya se fue Gafa O se sigue Gafa aquí Y la requiero Que sacan de la pelota A media Alexander Rabina Buscar Pero primero Llega el número 8 Se trata de El jugador Carlos Quimín Tiene que acentuarse Tiene que acentuarse El guardameta Mi estimado Alejandro Acá salía en falso A cazar mariposas Gracias a Dios Esa pelota Terminó Yéndose sobre los costados Hay un tiro libre Los compañeros Deben de darle Confianza Allí al cancerbero ¿No? Que Para que se asiente Ya Se meta en el compromiso Este concentrado Acá hay tiro libre A favor de Jaramijó Lo va a efectuar El capitán Alejandro Rodríguez Si se viene el capitán Se viene el capitán Carlos Carlos Quimín Le va a pegar a la pelota Atención entonces Carlos va a levantar Saludamos a Jocelyn Arcentales Vamos muchachos Dice Nicol Arcentales Cerebrado el gol Jaime Arcentales Vamos muchachos A ver Levanta el centro Jorge Suárez Saca de cabeza Con fe Dice unida Ahí está la gente De Jaramijó Desde la provincia De Maraví Están también la gente Desde Jaramijó Apoyando a nuestro equipo Ahí está Michael También Michael En nuestra sintonía La pelota le quita Para Oscar Medina El lateral para Medina ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Señoras y señores Así está el partido Acá Mientras que el árbitro Algo le indica A la línea también Que Tiene que El lateral Más bien Se haga rápido Allá por parte de Oscar Revienta a Carlos Suárez Jaime Vélez Golpe de cabeza De Jaime Vélez El balón se va afuera Y no hay nadie Quien ponga la cabeza Que la pelota venía acá Este es Alex Morán Toca para Kimis Suelta para Oscar Allá saca de cabeza El cuadro También se trata De Maraví Media vuelta Ahora de Alexander Alexander con la pelota Se va a encerrar Alexander Pero la falta La falta Le cobran Los hermanos Chirico También gracias Muchachos Por estar con nosotros Acá Hay harta Peca No le importa Ellos están acá Disfrutando del fútbol Se viene el tiro libre Entonces tiro libre A favor de San Francisco Que busca el empate Tiro libre Es peligroso Mi estimado Alejandro Acá va a tomar distancia El número 11 Sin embargo Ahí está Juanfer También tomando ubicación Puede ser una jugada Preparada Mucha atención Con aquellos dos Y uno más En barrera Que se suma El caso de Luclarita El resto que espera Cerca del punto penal Mucha atención Porque puede ser Una jugada de peligro Sobre el pórtico Del cuadro Que está ganando Un tanto por cero Hasta el momento El compromiso Alejandro Se viene entonces Alex Morán Que mañana estará entonces En la elección Al mejor volante A ver Alex Morán Y la pelota Se va entonces Por la raya de fondo Saque de meta Saque de meta Saque de meta Será para la gente Dejar a mi corro Y error Mucha pelota Allí largo El trazo No tuvo destinatario Alguno Se despedía Nada más Del campo de juego Y va a ser Un saque de puerta Que va a efectuar Allí el cuadro De Jarabijó En el partido Que ha iniciado intenso Que no se ha friccionado Para nada Que se mantiene La pelota empodería De los dos equipos Que no ha abandonado Para nada El campo de juego Y que hasta el momento Está haciendo Un partido digno De una semifinal Bien estimado Alejandro Rodríguez Sí, digno De una muy buena semifinal Que hasta el momento Estamos disfrutando todos Hombres y mujeres Más de 50 mil almas Acá en el estadio Disfrutando del fútbol Señoras y señores Los hacheritos De seguro En esas casas Están vaciando ahorita Porque toda la gente Están acá A ver Señoras y señores Tiro libre Para el equipo De San Francisco Tiro libre Para el 10 Vamos a ver La pelota Aquí está entonces Aquí está entonces Señoras y señores A ver La equidad Para el 10 Se trata entonces De Alexander Alexander Vamos a ver Con pelotazo largo Del campo rival La pide Rolando Mero también Que ya está metido Dentro de la zona De Candela A ver Se viene Se viene Se viene El centro José Ceballos No pudo conectar Vida a esa pelota Se va para la raya De fondo Saque de meta Roger Sí, había otro Otro tiro Estimado Alejandro Sí, había otro Lanzamiento Otro tiro libre Allí Que estaba efectuando Se acaba la pelota Entonces Saque Que va a corresponder Entonces al cuadro Al elenco De Jaramejo Bueno A ver Aquí está entonces Con la pelota Nuevamente Este es Juan Fernando González Media vuelta De Juan Fernando González Juan Fernando Que la tiene la maneca Frente a Carlos Ahí están 12 en 12 Medio de 12 fue Y Juan Fernando Que comienza a acelerar Ahora va a trabar Con Jimmy Rinda Que le para con falta Pero el que ocasionó La infracción Es Malabé Le dice el árbitro Le señala Tranquilo No fue usted Fue acá Fue el rubio Él fue el que ocasionó La falta Dice el árbitro Así como En esta semifinal Estamos contando Con esta producción Esperemos tener El respaldo Y el apoyo Para que esté En la final El próximo sábado Roger Obviamente Como tiene que ser Esta gran transmisión Que se está levantando Gracias allí A Rubén Darío Y obviamente A la gente De L&R Films Presente también Por acá Ay, ay, ay Arquerito El arquero Algo le pasó Al arquero Señoras y señores Se le rebaló Los arqueros No han estado bien Los arqueros No han estado bien Hasta el momento Por allí No están Concentrados En el partido Han dejado Ir algunas situaciones Pelota al córner Ahí estaba El lanzamiento Alejandro El balón Que termina nuevamente Yéndose fuera De la cancha Señoras y señores Gracias al local De hamburguesa Goldburger Disfruta Las mejores hamburguesas Aquí en Santa Rosa Frente al estadio Río Guayas Atención Desde las 6 de la tarde Hasta las 12 de la noche Puede disfrutar Con toda la familia De salchipapa Papi pollo Hamburguesa sencilla Hamburguesa completa De todo Batido De todos los sabores También En el local De hamburguesa Goldburger A verle aquí La señora Sí señor Y usted quiere Información también Sobre el SRI Sobre el también Que tiene Ruk También todo Vaya Entonces Contacte con También con Ace Country Compañía Limitada Ahí está El gerente Propietario Don Miguel Quispe Por ahí Le saludamos También a Don Miguel Quispe El balón Esquita para Malabé Malabé Con la pelota Señora Sí señora A ver Aquí está Gol Gol Dejará Mijo Marca la segunda Del partido Otra vez Edio Rola La banda Guardar Sube la cuenta Señoras y señores Dos Dos por cero Está el partido Dos por cero Está ganando el equipo De Jaramico Roger Sí Estimado Alejandro Ya empieza a tomar Alguna probabilidad Ya empieza A inclinarse el partido Hacia un sector Justamente hasta El lado de Jaramico Que ya no gana Ya no vence Dos por cero Ya lo está ganando Dos por cero El cuadro de Jaramico Otro error En salida Por parte del elenco De San Francisco Termina dándole la oportunidad Para que trabe Ahí esa pelota Y mande esa pelota A ese balón Al fondo De las mallas Allí estaba Justamente Marcando el segundo gol Ya se está Tonalizando De color azul Esta semifinal Vestimado Alejandro Aunque el dos por cero Es el marcador Más mentiroso Que existe ¿No? Así que Bueno Hay que sostener Hay que aguantar O hay que marcar Ya La tercera Para ya ir sentenciando Esta historia Estimado Alejandro Rodríguez Bueno Así Claro que sí Roger Pero todavía Queda un largo Primero y segundo Tiempo Todavía Esto no está dicho Mientras el árbitro No indique lo contrario Esto no termina Esto sigue Y esto continúa Saludamos Mi pana Luchito Landeta Está con nosotros Con la familia ¿Qué tal? Toda semana Viene por acá Saludos Ahí está mi pana Luchito Colaca Comisión de Barcelona Que hoy juega El clásico Frente a Melea Ahí está Luchito Ahí está Luchito Landeta Saludos maestro Bueno señoras y señores Tiro libre entonces Tiro libre para el equipo azul Está ganando Y de seguro feliz la gente Y vamos al replío Noomi Vamos a ver la producción Vamos a ver el gol Nuevamente El replío del gol De cómo se fabricó De cómo pudo Anticiparse a la marca Y el jugador Y de Rala termina Vacunando Marcando la segunda Del partido Dos a cero Así está el partido Señora y señores Que usted lo vive Usted lo disfruta En la página En esta gran Plataforma digital En la página AR La voz De tus eventos Mete Suárez Mete pelota Larga Suárez Este es Pivoteaba Ahí de cabeza También Roberto Zambrano Terminan chocando Terminan chocando Golpeándose la cabeza Los dos Me parece que la peor parte Se la lleva Y de Rala Donde José Ceballo Ya se puso de pie Ya se levantó Me parece El que quedó Más sentido allá Es el jugador Se trata de Edy Rala Sí Fue un choque Fue un choque Allí fortuito Cabeza Con cabeza Termina llevándose La peor parte Pero es momento Entonces para que Ingrese la parte médica También Hasta el momento Esto está Hasta el momento Estados por cero El marcador Va a haber tiro Entonces Que va A efectuarse Mucha atención Mucha atención Estimado Alejandro Porque Esto se mantiene Dos por cero Partido detenido Tiro libre Que va a corresponder Entonces Ahí está En este partido También se prepara Una variante Me parece que va a ser Muñoz El que se prepara El que se prepara Para el cambio Para la sustitución Ahora sí Señor juez Cambio El número cuatro Se va El número cuatro Se va El defensor central Para darle Allí la posibilidad Que ingrese Entonces La gente del cuadro Va a ser Muñoz Ingrese Le dice Y otra vez Salga Para efectuar El saque de manos Sí, sí Emanuel Muñoz Emanuel Muñoz Señoras y señores Entonces Ya está en la cancha Emanuel Que va a marcar Por la banda derecha Por la banda izquierda Perdón Será Entonces Para el diez Ahora Será para el diez Niupi ya está metido En la final Espera nomás De lo que pase En este partido Que hasta el momento Está ganando Jaramijo Dos por cero Viene Alexander Kimmiz Golpe de cabeza De Rodríguez Ahora Rolando Homero El rebote Le queda para Carlos Ahí está Neutra Ahora Alex Morán Como viene El remate Que ya es controlado Por parte del arquero Luis Delgado Delgado con la pelota Delgado que la tiene A ver Saca entonces Con el derechazo A campo rival Aquí la viene a buscar Roberto Zambrano Y también el jugador Emanuel Muñoz Pero viene Suárez Ahora Alexander Atrás con José Ceballos 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 Cuidado Se va a comprometer Sale bien Ceballos A ver Este es Suárez Toca con Alexis Salazar Alexis que la toca atrás Para el capitán Ahora nuevamente De primera El jugador Alexander Ahora Juan Fernando De cachetada Mete linda pelota Por fuera Este es Oscar Medina En cara Medina En cara Medina Mete taco Pero Jimmy Reina Jimmy Reina Ahora intenta Pivotear Allá el jugador También se trata Del número nueve El dios rara Doctor de los dos goles Que le está dando Hasta el momento La ventaja Y el triunfo Momentano También el equipo De Caramico Este es Alexis Alexis Otra vez para Alex Morán Alex con el centro Anchundia que se para firme Otra vez por Alexis Salazar frente a Suárez A ver Salazar por bajo Rolando Mero Mordido el disparo Un globito Ya tiene el arquero Luis Delgado Así está el partido Roger Se le encajillaba El tiro Allí a Mero Pretendía Espequear un lanzamiento Otro de los puntos Es Juanfer González Que pretende Meterse el equipo Al hombro Subirse el equipo Allí a sus espaldas Para tratar de ir Hacia adelante Dejó ya el trabajo Sobre el sector derecho Para meterse Sobre izquierda Y en carriles Intermedios Obviamente Es su posición habitual En donde Va a tratar De generar daño Insinuar ahí Alguna opción de peligro En este partido Que lo está perdiendo Dos tantos por cero ¿No? Lo gana Al momento Jaramillo Que es el dueño Del compromiso Tiene el sartén Por el mango Y de ellos depende Mi estimado Alejandro Meterse hasta La siguiente instancia Sí, bueno A ver Se ha hecho una muy buena Campaña también El equipo de Jaramillo Por algo también Están disputando Estas semifinales También los propios San Francisco También que se ha sido Un equipo muy fuerte También durante todo el torneo Son equipos que se han preparado Un armado muy bien Señoras y señores Recibir entonces El tiro libre Y viene Juan Fernando González Juan Fernando González Le va a pegar de zurda Un tiro libre frontal Al arco Ahí más o menos Hay unos 30 metros ¿Qué dice usted, Roy? ¿Usted qué sabe medir? Sí, más o menos Aproximadamente Hable serio Hable serio, Alejandro Solo Rubén Lo cogió Solo Rubén Solo Rubén A ver Señoras y señores Atención Es que él sí sabe medir Ah, él sí sabe medir Listo A ver Viene Juan Fernando La pelota Pasa Pasa cerca Pero se va por encima De la cabaña Del arquero Luis Delgado Saludamos a toda esa linda gente Que está también en el parque Allá están metidos Los niños no tienen chance Para entrar Pero ellos están ahí disfrutando Así que les saludamos Así que les saludamos a toda esa linda gente A la gente que está en los balcones De su casa También a todos Gracias Muchas gracias Por estar con nosotros Este es Oscar Medina Mete pelota Para Rolando Mero golpe de cabeza Media por parte de Rodríguez Jimmy Reina Que va en el relevo Este es ahora Carlos Carlos Alexi que la busca Nixon que intenta también Ahí ganar la posesión de la pelota Pero el esférico se va fuera Y será lateral Defensivo para Caramico Con Jimmy Reina en el lateral Sí, va a efectuarlo entonces Reina Para el servicio de manos En el cuadro de Caramico Manteniendo la posición de la pelota No complicándose No quemando esa pelota En sus piernas Y tratando de generar daño Cuando así lo pide la jugada Acá hay falta Sobre los claritas Zambrano Falta sobre el número 10 Fueron dando Y va a haber lanzamiento A favor de Caramico Tiene que hacer aquello entonces El cuadro de San Francisco Mi estimado Alejandro Sí, ahora va entonces Ahí dos zurdos Ahí vamos a ver ¿Quién le va a pegar? Mi pana Alcibar Ahí está Wilson Alcibar Feliz Alcibar De seguro Atención señoras y señores Ahí está mi pana John Reyes También Erick Alarcón Toda la gente de New Peace Feliz Celebrando todavía Mi pana Ahí está también Don Egar Don Egar ¿Qué tal? Saluda mi padrino Egar ¿Qué tal? Saluda ahí está mi pana Egar Atención señoras y señores Se viene entonces Se viene con la pelota Mi pana Frixton Y Jessica ¿Dónde está mi pana Frixton? Allá está levantando Ve la pelota Fuera de lugar Ahí está Frixton Saluda mi pana Frixton También Y Jessica Fuera de lugar Fuera de lugar Mueve la pelota Señoras y señores Se viene por derecha Para Alexander Alexander con el balón Mete pelota largo Para Rolando Omero Rolando Tocan el pica Ya se revienta Hubo posición adelantada Por las cartas de gol El gol que tiene el cuadro De San Francisco En el caso de Mero Y González Pueden realizar su trabajo Efectivo Alejandro Se viene señoras y señores A ver Está el arquero Pero hay dos balones También en cancha Dos balones en cancha Tiene que sacar uno A ver Saca ahí Está Rodríguellito Rodríguellito A ver Aquí viene con la pelota Para Oscar Medina Oscar Señoras y señores A ver Qué pasó con la gente Que ya no recibimos Colitas Hubo Nada Ya no hay nada Acá Toda la semana No atendían bien Pero ahora en la semifinal Nada No se aparece nadie Que somos muchos Dice Ah somos muchos De verdad que sí Tranquilo 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 nada más La señora que nos trae La cola Ahí está Ya está Ahora se queda Ahí está La salud Vagas también Por acá Disfrutando Bueno Es que no pueden venir Porque está mi esposa acá Claro Por eso que no vienen A dejar las colitas Por eso Verdad Bueno Vamos al tiro libre Vamos al tiro libre Señoras y señores Será para San Francisco Que busca Cortar distancia Roger Sí Busca allí Generar daño No Busca Meter un gol Antes De que finalice El primer tiempo Aquí está González Tomando distancia El número 30 Para pegarle a la pelota Puede ser una jugada preparada Así que mucha atención Dos en barrera Y el resto que espera Al borde De las 18 yardas Mucha atención En este tiro libre Alejandro A ver Atención Viene Juan Fernando Estilo Damián Díaz Hace el pique Ahora sí Roberto Zambrano Mete el pecho en el área Pero Falta de Alexia Salazar Mi pana Ahí está mi pana También Maceta Salvo Maceta ¿Qué tal Maceta? Ahí está No escucha Maceta Está en la barra También está ahí Mi pana Maceta Saludos Maceta Bueno A ver Atención Sigue el partido Sigue el encuentro Hoy gana Melen ¿Está bien entonces? Ahí sí Ahí sí no escuchó Ahí sí no escuchó Ahí sí escuchó Maceta Ahí sí levantó la cabeza Este es Alex Morán Alex Morán Que tiene el balón Alex Morán Que la toca Este es ahora Alexander Kimis Que avanza Alexander Que juega Toca Bahía Aparece robando Muy bien El chino Nixon Toca ahora Para el número 8 Carlos Carlos se encuentra Desmarcado Roberto Zambrano Que va linda pelota Nixon El chino Nixon Esta vez Señoras y señores Termina errando Un zapatazo Que termina afuera Sí Que ya llegaba Ya llegaba sin piernas También el jugador No se esperaba Esa jugada Fortuita rápida Que la termina ganando En el medio sector El cuadro de Jaramijó Pero que San Francisco También Le daba O bueno Perdía la pelota En el medio sector Kimi era el que custodiaba El perro Bulldog Siguiendo ahí A la jugada No pudo llegar a tiempo Y por poco Ve caer su pórtico Acá otra vez Jaramijó Que pretende hacer esto Meter El último Defensa prácticamente En la línea meridional Meter todo su equipo En campo contrario Alejandro A ver Revienta y saca Ya la defensa del equipo Rojo y blanco Viene con todo Tres atacan Uno cinco Defienden ahora Rodríguez Rodríguez con el centro Rodríguez que pega La humanidad La pelota En Jaime Vélez Sale con Anchundia A ver Chandriguez Sale con la pelota Aquí la toca Con Malabé Malabé que viene Malabé que la toca Gracias a nuestro Soficiante de la página R La Voz en un evento Hemos también colaborado Para la final Y entregar el reconocimiento A las promesas Del fútbol El fútbol de la De la querida Parroquia Santa Rosa Así que Muchas gracias Ya tenemos el oxigio Entonces para entregar A las promesas Por parte De la organización Así que gracias Don Vicente Darwin González Mejillón El presidente De la liga deportiva Parroquia Santa Rosa Que está con nosotros Por acá Así que muchas Pero muchas gracias Ahí está mi par Daniel Peña También que ha sido Otro de los colaboradores A lo largo De los diferentes torneos También aquí en Santa Rosa Don Floriano Que lo vemos por acá También Que tal Saludos Buenas tardes Don Floriano Que tal Saludos El balón Le queda para Rodríguez Sares con Suárez Suárez que la maneja A ver en cara Suárez frente a Rodríguez Que estaba en la marca Le queda para el capitán Neutra Que el día Miércoles El día jueves Perdón A ver ya lo vamos a decir Porque serán también de los Ah no Neutra es mañana Mañana Neutra Serán uno de los También candidatos Para ser elegido Al mejor volante Del campeonato Este es Juan Fernando Que mañana También estará en la lista Juan Fernando González En cara Juan Fernando Se viene Juan Fernando González El arquero Luis Delgado Revienta a Rodríguez Ahora el rebote Le queda para Neutra Ahí está Neutra Media vuelta de Carlos Carlos que la toca Por fuera Para el chino Nixon Otra vez se vuelve A meter por en medio Este es Oscar Medina En la recuperación Oscar con cabeza levantada La toca atrás Para Alexander Que este se mete El trazo largo Para buscar a Rodríguez Por fuera Donde va A tener problema Porque hay marca Por parte de Suárez Así está el partido Roger 2 a 0 Por encima del horizontal Sin embargo No pasa mayores Juanfer que luce Un look allí Medio raro ¿No? Producto de que Le cortaron el pelo Porque estuvo Claro Ya en el primer plantel Del 9 de octubre En Copa Ecuador En Los Chirijos Cuando su equipo También participaba En la Copa Ecuador Estuvo en la banca Allí Juanfer González No tuvo minutos Pero ya estuvo Codeándose Con los grandes Jugadores A nivel nacional Es importante Llegar ahí A ver Le deseamos lo mejor Incluso de los éxitos A ver Señoras y señores Que dice también De los rey Yo que se está jugando Roger Por ahí me llegó La invitación Para acompañar también Al equipo de Huancabilca Que usted está metido ahí También Arroya esta semana Sí bueno Eso es en el zonal De ascenso Huancabilca Que clasificó ayer En el Bueno el día Viernes en Ancón La semana pasada En Machal En el Guao Específicamente Allí estuvimos Siguiendo al equipo Al único representante Que tiene La provincia Ya con vida En el ascenso nacional Mi estimado Alejandro Sí por ahí Bueno por ahí Nos invitaron también Para acompañar Pero me parece Que no vamos a poder Porque tenemos que estar Acá en la final Estaremos acá en la final Señoras y señores Jimmy Reina Que jugan a Me parece en el oriente Huancabilca Roger tú que sabes Mañana es el sorteo Mañana es el sorteo A partir de las 16 horas Se conocerá Con quien va A rivalizar En este caso Huancabilca Por el ascenso nacional Como ya lo hemos venido Diciendo Bueno me ofrecieron Bueno me ofrecieron Dos mil dólares Pero acá ganamos Doscientos dólares Así que acá nos quedamos Nosotros no importa La plata Rogers Nosotros tenemos El banco Tranquilo Aquí le queda Para Este es Emanuel Muñoz Ahora para El jugador número 10 Se trata de Alexander Kimis Toca para el número 6 Y este es Oscar Medina Descarga por derecha Donde está Libre sin marca José Ceballos Ceballos Mete pelotas Al frente Ahí está el borde Del área Por parte de Rolando Homero Y Alex Mora Un zapatazo Por abajo Iba complicada Esa pelota Pero resuelve Bien el arquero Luis Elgado Tremendo zapazo Allí que le quedaba Tras el pase De Ceballos Allí desde el fondo También muy atento Este joven futbolista Ceballos Que metía ese pase Allí en ofensiva Muy buena También la interpretación De verlo A su compañero Que la bajaba De pecho Le daba a su compañero Y este de volea Enviaba un remate Violento Sobre el pórtico Que defiende Jaramillo No pasó a mayores Este partido Se mantiene Dos por cero Lo gana Jaramillo Mi estimado Alejandro Y esto le conviene Al equipo azul Mantener la pelota En posesión En poderío Tiene el sartén Por el mango Como mencionábamos Y bueno Hay que esperar Nada más Y trabajar Con el transcurrir De los minutos No dejar que se le vaya El partido De las riendas Mi estimado Alejandro Rodríguez Si eso es lo que Están tratando De tener Constantemente La pelota La gente Carabico Que resuelve Sostiene muy bien Está ganando Está ganando Dos por cero Y esto le da Un poquito más De tranquilidad De poder Administrar el balón En su poder Le queda Doce para Malabé Señoras y señores Malabé Este es Malabé Levanta el balón Sobre el área Allá está Yeri Mira Quiero que se cuelga De la pelota Y lo quiero que se cuelga De la redonda Mete entonces Cambio largo Para Juan Fernando González Pero se anticipa El robo de pelota De Suárez Ahora con Anchundia La toca bien Para Carlos Carlos que la maneja Nemfra que levanta La cabeza Toca para el chino Nixon El chino que tiene Problemas No puede encarar Porque están Primero la marca De Oscar Oscar con Alexis Alexis se la deja Para Juan Fernando Y ahora Rolando Homero Primero Rodríguez Rodríguez Rolando Homero Y la termina picando Y el balón Que no sale Le queda para Oscar Medina Sobre la banda Ahora juega Atrás para Alexis 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 Con el remate Centro No Y está Rodríguez Que la saca Ediorrala Que la baja Ediorrala Que la maneja Aparece también Allá Y marcando Alexander Que la roba fácilmente Linda pelota Limpiecito el robo Ahí está Nixon Alexis Salazar Saca Suárez Ahora viene el contragolpe Y sabemos la calidad Diferencia de Roberto Zambrano Que tiene Zambrano El muñeco Pero primero Emanuel Muñoz Y el árbitro Dice falta En contra de Zambrano Si justamente Será el daño ¿Cuándo nos acercamos? ¿Cuándo también nos acercamos? Minutos Alex Morán Corta Hace los cortes Muy bien Rodríguez Y le queda No sabemos la pista No sabemos por dónde ¿Cuándo nos acercamos? ¿Cuándo nos acercamos? ¿Cuándo nos acercamos? Ahora Jaime Vélez Se realizó mi estimado Alejandro A ver Oscar Medina Juan Fernando Se cruzó Rodríguez Oportunamente Si no tuviéramos cantando otra cosa Roger Llevaba destino de red De esa pelota En el pivote Juanfer que venía No era en su pierna hábil Sin embargo Logró acomodarse Como hacen los grandes futbolistas Tratar de mandar esa pelota al fondo Para la suerte De el cuadro de Jaramicó La terminó desplazando Allí la terminó Rosando Chocó Trabó esa jugada Y no sumó el marcador 21 Alejandro A ver Rolando Mero Tiene problema Mucha marca Pero va Juan Fernando Juan Fernando González Juan Fernando González Se abre Juan Fernando Intenta pegarle No le dan el espacio La escondía Bien Juan Fernando La escondía Bien espectacular Extraordinario Lo que hace Juan Fernando González En la cancha La esconde muy bien Dando cátedra De por qué está en una de las formativas De un club profesional A nivel nacional Jugando constantemente En los partidos de formativa Incluso en la reserva Ahí estaba Juan Fernando Golpe de cabeza Rebote Busca Alexander Jugada Pérez a la pasarela Saludamos a la gente Ahí está don Daniel Del Peso Parra Les saludo Excelente transmisión Gracias Muchas gracias Lo hacemos Con mucho cariño Para todos ustedes Que siempre ha estado pendiente A lo largo De este gran y hermoso Torneo de Liga Parroquial Así que gracias Por ahí Les saludamos También a mi pana José Ramón José Ramón Saludos Bueno acá está con nosotros A ver Va a poner la pelota Entonces Luis Delgado Delgado Va a poner ese balón Gracias a todos los que aportaron A todos los que nos apoyaron Para traer esta gran producción Y llevarle La señal Acá La mejor señal en vivo Para ustedes De estas semifinales Si hay el apoyo Contaremos con esta producción En la gran final Este es Alexis Salazar Falta Dice el juez central Que también Tienen que estar atentos Los árbitros Están cerquita Y hasta el momento El arbitraje sin mayor problema El arbitraje excelente Para mí La verdad que Limpiecito Todas las acciones Del árbitro De verdad que Hasta incluso La gente por acá Pulgar arriba De verdad que sí Tiro libre Señoras y señores Tiro libre Saludamos a Reina Rosado También nuestra sintonía Vamos Garamico Dice Andrés Florencio También está En nuestra sintonía Cintia Parrales Con nosotros A ver Empezó el clásico Roger Empezó el clásico MLS Y Barcelona 0 A ver Gol 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 De San 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 Francisco La manda al fondo La manda a guardar Ahí está entonces El grasa Señoras y señores Gol de Barcelona Gol de Barcelona Grítenlo 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 Gol de Barcelona Gol De Barcelona Los 40 segundos Los 40 segundos Gol de Barcelona En Guayaquil También Gol de Barcelona Los 40 segundos Marca la primera del partido Señoras y señores Señoras y señores Castillo Castillo fue Castillo fue Castillo Castillo la maragüera Castillo La culebra Castillo Gana Barcelona el clásico Y acá gana Caramillo Y acá gana Caramillo Dos por uno Con un gol que prácticamente Lo pone El picante al partido Sobre el final del mismo Nos vamos al descanso Sí, vamos al descanso Pero seguimos en la señal Abierta la señal para ustedes En el descanso Para tomar fuerza La garganta De la persona también Gracias por ver el video 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 San Antonio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Contador, revivía entonces el cuadro de San Francisco, ¿no? De cara a lo que será este segundo episodio. Dos por uno. Bueno, aquí está Alexander Jimí con la pelota. Alexander que levanta, viene, cierra, viene. Aquí está Rodríguez. Golazo. Gol. Gol de San, 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 San Francisco. El rojo y blanco, Rodríguez, Anthony Rodríguez, la banda a guardar. La banda al fondo de la fiola, dos a dos. Roy, el paciente, el segundo tiempo ahora. Comenzamos este segundo tiempo con un gol por parte del cuadro de San Francisco. Finalizamos también el primer episodio con un gol de San Francisco. Se pone esto, igualdad, se pone dos por dos, un partido vibrante que sin duda alguna ahora sí está abierto. Le decía, le decía, bueno, qué gran jugada de Juanfer. Le decía que el dos por cero es un resultado completamente engañoso. Claro. Que es lo que está sucediendo acá, mi estimado Alejandro Rodríguez. Dos por dos está el encuentro, ¿no? En cuestión de instantes lo igualó y lo encontró en Rodríguez, el autor de los dos goles, ¿no? Se está formalizando como el jugador, uno de los destacados, por el doblete, por todo lo importante que ha sido en su equipo, mi estimado Alejandro Rodríguez. Bueno, señoras y señores, así está el partido ahora y esta segunda parte, dos, dos por dos. En este segundo tiempo, revienta, saca, aquí empieza otro partido, Roger, aquí empieza otro partido. El balón largo, esta vez falta en contra de Eddie, el muñeco rala, tiro libre para el equipo de Jaramillo. Sí, tiro libre para Jaramillo. Es otro encuentro. A partir de ahora, a partir del gol, nace otro cotejo, ¿no? Acá en el estadio Río Guayas, las cosas están dos por dos y con la posibilidad de que, en este caso, el cuadro de Jaramillo meta un pelotazo sobre el pórtico de San Francisco. Se prepara Luz Clarita, se prepara ahí uno de los habilidosos, uno de los que sabe manejar la pelota. Ahora, el resto que espera, cuatro en barrera y va a haber el lanzamiento, bien estimado Alejandro Rodríguez. La voz de tus eventos en transmisión en directo. Aquí está entonces Roberto Zambrano del tiro libre. Cuatro, cinco hombres en barrera. Menjillón ya está en la cancha, el número siete en el equipo azul. Aquí se viene el diez. Este es Roberto Zambrano, el árbitro todavía no autoriza cinco hombres en la barrera. Atención especialista, sabemos la calidad que tiene Roberto Zambrano. Ya se están en cenero a luminaria, también acá en el estadio. Será para el diez, será para el diez Roberto Zambrano. Le faltó potencia al disparo, muy bien el remate, ya está Jeremy González controlando. Y ahora agarra, termina el contragolpe. Si una defensa mal parada, cinco ataca, viene el rojo Rodríguez. Rodríguez termina sacando entonces la pelota a Ceballos. Vuelve a salir el balón. El lateral será ofensivo para Jaramillo. Está empatando el partido dos por dos. Este es entonces, se trata de Carlos Ginde. El muñeco Edio Rala. Falta de Alexander Kimmins. Tiro libre entonces para el equipo azul. Aquí está el número siete. El número siete le va a pegar a la pelota. O era Martínez, mami. Ay, Martínez. José Martínez que ya ingresó a la cancha. Ahora para el número ocho, Carlos. Carlos Ginde que le va a pegar a la pelota. No confundimos con Mejillón. Es José Martínez que está en la cancha, está en el terreno de juego. A ver, atención. Atención. Entonces, hoy subimos a la lista de los jugadores de medio campo para que mañana usted pueda darle el voto. Centro, pivoteaba. Otra vez Roberto Zambrano. Tiene la pelota. Roberto, Roberto. Le engancha Roberto. Ya está Tony Rodríguez. Falta, dice el árbitro. Falta, dice el árbitro. Infracción. Tiro libre. Tiro libre. En salida, Roger. Tiro libre. No queda allí tendido Luz Clarita. Zambrano, el número diez. Se prepara también allí para efectuar el lanzamiento. Sin embargo, una infracción sobre Luz Clarita. El partido que se pone dos por dos. Había una distancia de dos goles. Ahora ya está todo tal cual como al inicio. El único factor preponderante es el tiempo, mi estimado Alejandro Rodríguez. En esta segunda etapa, en este segundo episodio. Alejandro, la voz de Tuce Beto en la narración. A ver, aquí está manejando entonces la pelota. Nuevamente será a favor, a favor, a favor del equipo de San Francisco. El lateral de movimiento. Pues el tiro libre para el equipo azul al fondo. Estamos viviendo, disfrutando entonces con ustedes de esta gran semifinal del torneo que organiza la Liga Deportiva Parroquiel de Santa Rosa. ¿Continúa el clásico? Todavía está paralizado. Paralizado el clásico todavía. Atención, entonces será para Suárez. Suárez, Suárez, revienta la pelota. Aquí la devuelve Rodríguez. Le queda para Juan Fernando. Va, va, intenta probar. Él prefiere el pase para Alexi. Rebota en la humanidad de Suárez. Otra vez con Alexi. Alexi Salazar se para ahora nuevamente porque iba perdido la pelota. Y ahora lateral para el equipo de San Francisco. Y lateral para San Francisco. Será para Anthony Rodríguez. Rodríguez la toca atrás para Alexander. Alexander, gran jugada. Alexander, viene Rolando Homero. Le pica la pelota y saca. Este es Oscar Medina. El valor la va a buscar sobre la última línea por parte de Alexi. Se va fuera. Saque de meta. Sí, saque de puerta. Saque de puerta, estimado Alejandro Rodríguez. Se viene. Se viene entonces. Se viene entonces Suárez. Suárez que va a reventar esa pelota, Suárez. Aquí está pivoteando. Luz Clarita, Roberto Zambrano, Alexander que se abre para llevar el balón. A ver, Maneca. Avanza un ometro a campo rival. Profundiza ahora Juan Fernando. Le quedó la pelota. Le quedó el balón. Este es Edil. El muñeco rala. Ahora Roberto Zambrano. Ahí está Alexander. Quimis también. Roberto que cae. Y ahí fácilmente viene y viene Alex Morán. Ahí está entonces Alexis. Alexis, José Martínez. Alexis al azar. Toca por derecha Rodríguez. Rodríguez pierde la pelota. Suárez que revienta. A ver, el balón le queda otra vez de cabeza. Habilitando Alexander para el jugador Juan Fernando. Pero cierra otra vez el número siete. José Martínez. Le queda Juan Fernando. Alex y la devuelve Juan Fernando en la pared. Nuevamente toca. Buen pase. Está habilitado. Aquí está la tercera. Aquí está la tercera. El arquero abajo. El arquero abajo. El arquero abajo. Cosequilla con el control de la pelota. Se acaba de salvar el arco de Caramijón. Pero muy buen el gesto por parte del cancerbero. Que no dio esa pelota por perdida tras los amagues de Juan Fernando. Allí en dos tiempos se quedaba con la pelota. La atenazaba de buena manera. Tras ese fortísimo disparo de Juan Fernando González. Uno de los habilidosos que posee este cuadro esterenco de San Francisco. Esto está dos por dos, mi estimado Alejandro. Cuando el clásico sigue paralizado, ¿no? Y por acá dicen, mejor porque nos da tiempo de llegar a la casa y poder ver el partido, ¿no? Claro que sí, claro que sí. A ver, mete pelota. ¡Anda, este es Malavea! ¡Gol! ¡De Caramijón! ¡Gol del equipo azul! ¡Gol de Caramijón! ¡Cabecea Roberto Zambrano! ¡Alguien la termina rozando! ¡Alguien la termina descolocando el arquero! ¡Que se por mal que se lanza el palo izquierdo! ¡No logra sacar esa pelota! ¡Se va hasta el fondo de la piola! ¡Sube la cuenta! ¡Está ganando nuevamente en ventaja! ¡Tres tiene Caramijón! ¡Dos tiene San Francisco! ¡Y este segundo tiempo! ¡De cabeza! ¡De cabeza conectaba a luz clarita en el ángulo, en la ratonera! ¡Este es de los que saben! ¡Este es de los que le das una jugada y te la manda a guardar! ¡Este habilidoso y con mucha y vasta experiencia el número 10! ¡Marca el tanto! ¡Jaramijón se pone otra vez adelante en el partido! ¡Pone ya el 3 por 2! ¡Tiene ahí otra vez la ventaja en su poderío! ¡Sin embargo, resta mucho tiempo acá en el estadio Río Guayas! ¡Cuando ya vemos también que hay gente realizando el trabajo precompetitivo! ¡Y en el estadio Capuel! ¡Los jugadores se fueron a los camerinos! ¡Parece que eso o aquel partido se va a suspender! ¡Bueno, hay que esperar el tiempo reglamentario! ¡Los jugadores a los camerinos! ¡Así que es bueno! ¡Hay enfrentamiento entre hinchas también! ¡Y del mismo club, Roger! ¡Y del mismo club! ¡Porque son hinchas del club Sport MLE! ¡Ahí está! ¡Bol, gol, gol, gol! ¡Bol de San Francisco! ¡Bol, gol, 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 gol! ¡Bol, gol, 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 gol! ¡Del rojo! ¡Del rojo! Gol del rojo, gol del rojo, gol de San Francisco pone el empate, Rolando Mero Peñico una pelota dentro del área y la manda a guardar, la manda al fondo de la Fiolán. Esto está igualado, empatas a una 5 con gol de Rolando Mero, 3 a 3 el partido ahora. El goleador, el goleador, uno de los goleadores, Rolando Mero, el goleador de su equipo apareciendo en el momento importante también. Tras la desconcentración en la saga dejaron esa pelota vivita. Ahí estaba Mero para con mucha potencia sacarse allí la sal y mandar a esa pelota al fondo de las mallas. Es meter también, aportar con su granito de arena y poner esto iguales al 3, como dirían en el boli, ¿no? Iguales al 3 acá en este escenario deportivo, en esta gran semifinal, mi estimado Alejandro. Sí, ya vamos a repetir el goleador. Bonito goleador, qué buen centro. Le quiso pegarle de volea como venía Rolando Mero a la pelota, pero le queda ahí, a ras de piso, y termina marcando esa pelota. Señoras y señores, termina marcando el goleador. Esto está en 12, 3 a 3. 3 por 3, gracias a la gente que está conectada a través de su dispositivo, mirando, observando, disfrutando de estas semifinales del torneo que organiza la Liga Deportiva Parroquial de Santa Rosa. Estamos en vivo a través de nuestra plataforma. A R la voz, en tu evento, nuestra plataforma que hemos venido transmitiendo en vivo para ustedes. A ver, atención, viene Juan Fernando González. González va a levantar esa pelota, 3 a 3 acá. Juan Fernando González, segundo palo, Alexander. El balón se va afuera, el balón se va por la radio de fondo, saque de meta. Será para Luis Delgado, el equipo de Jaramillo. Va a mover entonces el balón, va a mover esa pelota. Se trata del sagrado central, Suárez, quien va a reventar de zurda. Suárez, ahora, intenta cabecear, Mavín logra ahí cabecear a Alex Marán. Ese es Oscar Medina, avanza Oscar con la pelota. Oscar, adelanta el balón, se va, sí señor, se le va el balón. Se le va el balón, dice Línea, que levanta su banderola. Así está el partido, Roger. Hay reacciones, bien estimado Alejandro Rodríguez, por acá. Andrés Florencio dice, ¿cuánto quedó nuestras nuevas estrellas? Pregunta por acá Alejandro. ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó? ¿Clasificó? Bueno, bueno, ya la clasificó en penales. Daniel del Peso Parrales, saludo, excelente transmisión. Reina Rosado, vamos Jarabijo, dice por acá. Y de igual manera, Alejandra Lainez, vamos San Francisco. Saludos Jeremy González, dice. Ahí Alejandra Lainez, estimado Alejandro Rodríguez. Bueno, viene Martínez, gracias a la gente, gracias a la gente que sigue conectado. Está la gente sumándose a nuestro dispositivo, donde estamos transmitiendo en vivo para ustedes. Tiro libre, entonces, atención, tiro libre. Se viene, se viene entonces la gente del equipo de Caramico. Tiene bonito tiro libre. Encuentra una jugada de real peligro por acá, para meter esa pelota, ¿no? Se prepara allí Roberto Carlos Zambrano. El resto que espera, usted sabe, mucha atención con ese balón con rosca, ¿no? Que puede caer sobre el no muy alto portero que posee el cuadro de San Francisco. Tiro libre, entonces, a favor del cuadro de Jarabijo. Se viene, entonces, Roberto Zambrano. Jarabijo con pelota parada, entonces, va a visitar el arco de Jeremy González. Atención, Roberto Zambrano. Roberto Zambrano, por bajo, otro rebote. Le queda bien el centro, no pasa nada. Esta vez, el arquero. No, esta vez la pelota se va. Siga nada más, dice el Arbino. No se va la pelota. Alex Morán. Alex Morán que la levanta para hacerse lo que topa. Se toca para el jugador. Alexander, viene Alexis. Alexis. Alexis Salazar. Este es Suárez. Suárez que la protege. Suárez que la pisa. Vuelve a votar Salazar. Lateral defensivo para el equipo azul. Sí, saque. Saque correspondiente al cuadro de Jarabijo. Al cuadro que busca allí tratar de meter otro gol. Estamos 3 por 3. 3 por 3 este partido que nos ha regalado 6 goles, estimado Alejandro Rodríguez. En su totalidad, un muy buen, muy buena semifinal que se ha desarrollado acá en Santa Rosa. Estadio Río Guaya. Atención porque viene Kimi. Bueno, intentaba llevarse Alexander Kimi la pelota. Juan Fernando se la quiso arrebatar. Pero terminaron complicándose los dos. Y ahí el que roba es Martínez, que vuelve a perder el balón. Alexander tiene el balón. Alexander mete en profundidad. Rodríguez que va. Rodríguez. Ya había salido. Ya había salido. Se le terminó la cancha en esa zona. Se le acabó el césped allí al jugador. Prácticamente llegaba tarde a conectar a la cita con el esférico. La salida del portero algo lenta también. Sin embargo, es un partido que está dejando muy buenas y gratas sensaciones. Se viene los claritas. Se viene Roberto Zambrano. Roberto Zambrano. Falta de Alexander Kimi. En contra de Roberto Zambrano. Fuerte entrada. Fuerte entrada. Sí, justamente. No, sobre Roberto Carlos Zambrano. Me parece que lo termina llevando en la rodilla. Carga allí toda la potencia en la rodilla del jugador. Que aqueja, hay una dolencia, que aqueja un dolor. Y se va a prestar a efectuar el lanzamiento, mi estimado Alejandro Rodríguez. A favor, entonces, de Luz Clarita Zambrano. El futbolista que ahora está tenido en el campo de juego. Y siguen transcurriendo los minutos por acá. Y esto no tiene un tinte, no tiene un color todavía, Alejandro Rodríguez. Sí, todavía está empatado. Nos lo estamos encaminando como también para ver otra definición por la vía de penales. Bueno, pero acá todavía hay partidos, todavía hay minutos. Todavía hay tiempo para seguirles contando todo lo que pasa. Todo lo que acontece dentro de esta semifinal. Donde está igualado tres por tres. Tiro libre, entonces. Tiro libre, gracias. Reiteramos el agradecimiento a todos. A todos quienes nos apoyaron para poder traer esta gran producción. Y llevarles las mejores imágenes a todos los rincones de nuestra querida provincia de Santelena. A los que están fuera de nuestra provincia también. Así que gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Tiro libre, ya no va Roberto Zambrano. El que le va a pegar es Malavé. Malavé, Kevin. Entonces le va a pegar a la pelota. El número cinco le va a pegar. El volante del equipo de Caramico. Arma su barrila. El arquero, Jeremy González. Ahora hay dos hombres barrila. A ver, atención. Se viene entonces. Se viene entonces el disparo. Prefiere tocar para nadie el balón. Un desperdicio nada más. Un desperdicio de quema de tiempo en esa ocasión. No pasa nada. No hace daño en pelota parada, Caramico. Se perdieron ahí un par de minutos. Se perdieron allí la posibilidad de generar daño. Transcurre el tiempo por acá. Sin embargo, la pelota la maneja otra vez el cuadro de Caramico. Repliega un poco o espera más bien en propio campo, en propio terreno. El cuadro albirrojo. Acá había una falta en ataque. Va a movilizar otra vez. Sin embargo, esto está tres por tres. Y obviamente estos dos equipos no quieren dejar errores. Porque le puede costar más aún con la barrera o el transcurrir de los minutos. Efectivado Alejandro. Minuto que se siguen consumiendo. Y Suárez que se sigue complicando con Anthony Rodríguez. Que iba encarando, buscando la pelota al córner. Tiro de esquina. Será lanzamiento para el equipo de San Francisco. Tiro de esquina más color. Decora cada espacio con los colores de alto impacto. Porque el color es vida. Por eso ponemos a tu disposición los mejores colores de pinturas automotrices. Y arquitectónicas. Visítanos en el Cantón de la Libertad. Frente al Cementerio General. Ahí está ubicado. Pintura más color que será tendido. Por su propietario, don Jorge Suárez. Esposa Caterines González. En cara a Juan Fernando. A ver, la pisa. La esconde. Ahí maneja en el pase reducido. Ya sale en Malavé. Ahora para Rodríguez. El que termina robando el tres cuartos de campo. Allá el jugador. Alexander Quimis. Martínez, pide disculpan. La ayuda a reponerse. No va a pasar nada. Dice el árbitro que será tiro libre. Nada más. Sí, va a ser tiro libre. Va a efectuar el tiro por acá la gente. El cuadro de San Francisco. Está tomando distancia. Allí para pegarle aquella pelota. H. Juanfer González. El que toma distancia para enviar el tiro. Un tiro en el que ya se ubica también sus compañeros dentro de las 5.50. Dos en barrera. El resto que va a esperar. Obviamente tratando de generar daño. De buscar otro tanto. Y poder abroquelarse. Ya depender el resultado de mi estimado Alejandro. ¡Viene el centro! ¡Qué reacción del arquero Luis Delgado! ¡Qué tajada! Espectacular la sacada. La tajada del arquero con manos cambiadas. En el área Luis Delgado. Tremendo. Saca linda pelota que de seguro se clavaba en todo el ángulo. Pero el arquero reacciona al equipo de Caramijón. Tremendo disparo. Allí el lanzamiento. El tiro libre de Juanfer González. Que prácticamente llevaba una rosca. Que lo toma a mando cambiada. El saque del cancerbero. Acá otra vez el disparo. Bueno. No pasaba a mayores. Aparecía también el golero a mando cambiada. Para sostener esa pelota. Para enviarla por encima del horizontal. No sumó en el marcador. Sin embargo es una de las jugadas de real peligro. Saludos a todas las personas que se han dado cita. A observar estas grandes semifinales. Acá. Nada más y nada menos que en el estadio Río Guayas. En esta gran semifinal del torneo que organiza la Liga Deportiva Parroquial de Santa Rosa. Mi estimado Alejandro Rodríguez. Torneo que se organiza año a año. Río. De aquí hay que esperar el próximo año 2023. Más o menos para marzo. Que se organizan estos campeonatos acá de Liga Parroquial. A ver. ¿Será el tiro libre entonces, señoras y señores? Tiro libre. Aquí viene entonces el volante número 5. Se trata de Malavé. Mete pelota. El arquero manotea. No calcula bien en la salida del arquero. Pero termina manoteando. Y manda esa pelota al córner. Tira una esquina más color. Y es que ha sido tarde y noche de goleros. Tarde y noche de goleros. Acá salida en falsa del golero que ahora sí se queda con la pelota. Y se gana los aplausos. Pero la anterior jugada prácticamente salía a cazar mariposas. La termina empullando. Y por suerte, ¿no? Por la trayectoria de la pelota termina abriéndose del destino final que era. Y llevaba destino de red, ¿no? Así que esto continúa 3 por 3. Este es Juan Fernando González. Avanza Juan Fernando González. Se va en la marca Carlos Quinde. Sigue Juan Fernando. Dispara largo. Oh, el arquero. El arquero. Entonces ahí está Luis Delgado con la pelota. La va a reventar. La termina sacando a campo rival. Pica y eso no puede controlar Alexander Kimín. Pero sí, Roberto Zambrano. La protege Roberto. Se desprende la pelota para soltar. Y venir con Martínez que la vuelve a entregar para Carlos Quinde. Ahí está Alex Morán también. Carlos Quinde saca el remate. Pero cierra Emanuel Muñoz de derecha. El remate le queda para Suárez. Suárez. Nuevamente por la banda. La ateriza al juego. Otra vez la toca con Martínez. Mete pelota sobre el área. Allá la pivoteaba. Viene el balón. Le queda algo. Se va. Revienta. Ahora Nixon. Le tira el chino. Nixon va a castigar. El arquero pone susto en su arco. Pero la tranquilidad. Ahora sí, el arquero. Oiga, este arquero da mucho derbio. Pero es seguro al momento de que sostiene la pelota. Le brinda esa seguridad. Ese rojo defensivo aparece. Quedándose con la pelotita tras un disparo fortísimo de larga distancia. En ese equipo. En el cuadro de Jaramillo. Que queda partido. Muchas oportunidades cuando trata de ir a la zona ofensiva. Allí estaba buscando. Tratando de generar un daño más de peligro. Sin embargo, ahora la sostiene el Canserbero. Pero este partido que ha dado muchas y gratas emociones. Buenas sensaciones del nivel que se proyecta acá en Santa Rosa, mi estimado Alejandro. Buen fútbol. Viene Rodríguez por bajo. Rodríguez que la saca. Le queda para Martínez. José Martínez que revienta. Buscar al muñeco ahí de Orrala. Un muñeco de Orrala. Pero primero Suárez. Martínez otra vez la domina. Frente a Juan Fernando. Se desprende la pelota. Toca. Ahí está. El arquero. El arquero Jeremy González se queda con la redondada. Una vez más el Canserbero. Vistiéndose ahora así de héroe. Acentuado ya completamente en el partido. Termina sosteniendo esa pelota. Que llevaba vestido de red. Que allí donde la tocaba cualquiera se iba al fondo de las mallas. Sin embargo aparece de muy buena manera para quedarse allí con la pelotita. Acá va. Se viene aquí mi estimado Alejandro. Este es Alexander. Sunder mete pelota. Segundo palo. Rolando Homero. Rolando con el balón. Rolando a ver qué hace la juega atrás para Oscar. Oscar Medina. No mide la potencia. El balón se va afuera. Perdón. Ahí la tiene el arquero. Perdón. Ahí está el Reina Rosado también. Por acá. Vamos muchachos. Dice Jaime Arcentales. También Yanela Limones. Bien amor. Dice por acá. Alexandra Lainez. Vamos a Francisco. Saludos para Jeremy González. ¿Cómo va entonces? Aquí está el resultado. Tres por tres. Le queda Juan Fernando. Rebota en Rodríguez. Ahora para. Se puso mejor el partido. Viene Rolando Homero a colocar. La pelota se va afuera. El balón se va afuera. Señoras y señores. Así está el partido. Así está el encuentro. ¿Cómo está en Guayaquil, Roger? ¿Cómo está en Guayaquil el clásico? Suspendido, suspendido, suspendido. Todavía el partido, suspendido. Tenemos tiempo, tenemos chance para ir a la casa y poder sentarnos a ver el partido que está suspendido allá. Por incidentes en Guayaquil, mi estimado. Mi estimado Alejandro. Con un buen asadito allí. Hasta le da tiempo para cocinar el arroz con menestra y asar la carne y todavía no empieza el clásico. Sí, yo ya llamé a mi suena para que ella haga los canguiles. Ya vamos para allá. Señoras y señores. Tiro libre entonces. Tiro libre. Tiro libre. Usted es el más querido. Claro, claro que sí. Con este frío a las dos las tengo al lado. A ver, se viene el tiro libre. Aquí entonces está el número cinco. Se trata de Malabé. Malabé que pone pelota sobre el arco rival. Saca, defiende también a Alexander que ha estado espectacular también a Alexander Quibis. Sí, impecable, ¿no? Quibis dando siempre una mano en zona defensiva. Aportando ofensivamente con alguna pelota en sus pies. No le queman el balón en sus piernas a ninguno de estos jugadores. Ahí estaba también los propios Ceballos, una muy buena dupla de centrales. Sin embargo, la pelota se escapa sobre los costados para el servicio de manos que ya la va a efectuar rápidamente el cuadro de Jaramijón o en este tiro libre. Pensaban que iba a ser un desplazamiento sobre Luclarita. Saque de puerta por parte de San Francisco. Sí, saque de meta. Aquí viene entonces Carlos. Carlos Suárez que va a reventar ese balón a campo rival. Entonces, a pelota. Este es ahora Juan Fernando con calidad a bajan. Con su pie en la izquierda roba a Martínez. Acompaña ahora para Neutra. Se la toca bien, pero no acompañó cerca. Quedó un poquito replegado, un poquito más atrás. Se quedó algo retrasado de la jugada en la que pedía su participación. Sin embargo, para el servicio de manos que se va a efectuar rápidamente. Esto está, esto continúa. Tres por tres, mi estimado Alejandro. Iba a decir cero a cero. Iba a decir cero a cero. Bueno. Están iguales. Están iguales. Verá que sí. Tranquilo, no hay drama. A ver, atención. Se viene entonces con la pelota. Saludamos a toda esta linda gente de Santa Rosa que ha venido hoy a disfrutar del fútbol. A la hinchada, un poquito más atrás. En nuestra cámara no puede enfocar bien. Un poquito más atrás, muchachos. Nuestra cámara no puede enfocar muy bien, por favor. Un poquito más atrás. Ya mismo que termina el partido, le dejamos el estadio para ustedes solo. Tiro libre entonces para el cuadro de Jaramillo. Jaramillo acá está tomando distancia. El número cinco para pegarle la pelota. Dos en barrera. El resto que espera. Los demás futbolistas esperan allí para este lanzamiento que se va a efectuar ahora, mi estimado Alejandro Rodríguez. Se viene entonces Malavé. Es el encargado. Viene Malavé. El arquero manotea. Golpe de cabeza. Suárez. Jeremy González. Jeremy González se gana nuevamente los aplausos de esta hinchada que ha venido hoy. Sí, sí, sí. A disfrutar. Sí, muy atento el arquero, ¿no? Que tal vez no empezó el partido en buena racha. Terminó acentuándose. Ahora es una de las figuras que posee ahí el cuadro de Jaramillo salvando su pórtico en múltiples oportunidades, ¿no? En las que se requirió su participación. Lo hizo de buena manera. Ahí estaba apareciendo una vez más con su monumental figura para quedarse con la pelota. Esto está tres por tres. Alejandro Rodríguez acá ataca. Había falta. También responde. También responde el cuadro de San Francisco. Va a haber tiro libre para ellos. Se viene entonces el tiro libre para el equipo rojo y blanco. Para el equipo rojo y blanco agradecemos a todos nuestros oficiantes de la plataforma digital en la página AR, la voz de los eventos. Para porque nos van a entregar los premios. También para entregar a los jugadores elegidos a través de las votaciones en la página que serán mañana ya para el mejor volante. Así que estén pendientes. Hoy estaremos subiendo los jugadores, los nombres de los jugadores. Terminando acá, vamos a la casa. Y rápidamente subimos los nombres de los jugadores que serán entonces para el día de mañana que usted pueda votar y darle su voto a uno de ellos. Gracias también a la alcaldía del Cantón Salinas por el aporte también a este escenario abrir para que se pueda disfrutar del fútbol. A don Carlitos Rodríguez, el apoyo a nuestro oficial y también Juan Carlos Neira, el caballero del deporte. Y a todos quienes se hacen posible que estemos en esta señal. Ahí está José Ceballos, Jeremy González. Ya la tiene el arquero que se enchufó, se metió en el partido el arquero. Metido completamente en el partido, metido de lleno en el compromiso. Muy atento estaba también este futbolista Ceballos para trabar algo, para trabar allí, para permanecer en zona defensiva. Cuando ya los jugadores del club Spore Melec, hablando del clásico del astillero, ingresaron al terreno de juego también, estimado Alejandro Rodríguez. Bueno, el clásico va a continuar. Mientras acá continúa atacando Juan Fernando González frente a la marca de Martínez. Centro de zurda, pecho primero de Jimmy Reina. Ahora sale para tocar con Nixon, que se equivoca en el pase. Este es Alexander Kimis. Alexander, Alexander sigue con la pelota. Intentan robarle, a media consigue Nixon González, que lo ve extenduado. Pero lateral para el rojo, que se hizo rápido. Rodríguez toca atrás para Alexander Kimis. Alexander la vuelve a levantar para buscar a Juan Fernando. Esta vez no entendieron. Se va para la raya de lateral la pelota. Movimiento de mano para el equipo azul. Sí, es que ya empieza a pasar factura también el factor físico. Este desgaste tremendo, más la euforia de los goles. Obviamente eso consume mucho, mucha energía. Tres por tres el marcador. Y todavía no sabemos quién se va a quedar con esta, la siguiente llave para la gran final, bien estimado Alejandro. Todavía entonces, insólito todavía, el resultado lo dice todo, tres a tres. Todavía no conocemos quién pasa a la final. Hasta el momento empata entonces San Francisco y Jaramillo. Busca Rolando Homero, uno de los goleadores y autores también de los tres del equipo de San Francisco. Le queda nuevamente a Juan Fernando, busca el espacio. Juan Fernando sigue con la pelota, ya van tres en la marca, pero Jimmy Reina primero. Fin fracción de Juan Fernando, falta en ataque, tiro libre en salida para el equipo de Jaramillo. Sí, hubo un choque allá entre Juan Fer y el marcador derecho. Termina el árbitro diciendo que hay falta en ataque, tiro libre, que va a efectuar rápidamente Jaramillo. Que bajen revoluciones, que no apresura el fútbol. Hay que ver si se encamina esto también a los penales, tal cual ocurrió en el primer compromiso. Sin embargo, se nota el cansancio. Lucen extenuados estos jugadores tras todo el desgaste realizado a lo largo del primer y en lo que va del segundo tiempo. Hay un jugador tendido en el campo de juego, van a pedir sin duda la asistencia. Me parece que es calambre, mi estimado Alejandro. Sí, han corrido toda la cancha los jugadores, de verdad que han hecho un muy buen trabajo. Por ende, se le entiende lo que está pasando con sus piernas, que ya no le dan a muchos también el físico. Y ahí está Rolando Omero, incorporándose poco a poco mientras que se ha ayudado por el árbitro central. Listo, entonces, a ver, me parece que no va a continuar, me parece que se toma su muslo derecho. Tiene un tirón atrás. Bueno, vamos a ver si continúa, no puede continuar. Me parece que no va a continuar, no se puede incluso ni parar. Pero ahí va uno de los dirigentes del cuerpo médico del equipo. para ver qué pasa con Rolando Omero, que si sale, de verdad que es un jugador muy determinante en la zona defensiva. En la zona ofensiva, perdón. Así que esperemos, vamos a ver qué pasa con el jugador mientras que no puede. Me parece que el jugador pide el cambio. Sí, va a haber variante, va a haber variante. Va a ingresar Miguel, no, el número 5. El que se prepara en esta oportunidad para la variante. Miguel Lutas. No puede más el jugador. Obviamente el calambre. Han dejado todo en el campo de juego. Se consumen algunos minutitos. Así que este partido está prácticamente abierto, mi estimado Alejandro. 3 por 3. Y al parecer nos iremos a la definición otra vez desde los 12 pasos. Parece que sí, parece que sí. Pero había que esperar hasta el último segundo. Mientras el árbitro no indica lo contrario, esto continúa. Esto sigue por acá. Bueno, Rolando Omero se va a recuperar. ¿Cómo está el clásico allá en Guayaquil, Roger? Está paralizado, no suspendido. Está paralizado. Los jugadores de Melec ya están en el campo de juego otra vez esperando por Barcelona. En el tiempo reglamentario. Me parece que son 40 minutos que se tienen que esperar. Si no se resuelven 40 minutos, queda suspendido. Ya después de 24 horas resuelven ya el asunto. Sí, exacto. Para el día de mañana seguramente será. Si es que se suspende, ¿no? Al momento todavía no hay el comunicado oficial. Sí sería bueno, sí sería bueno que jueguen mañana. Porque muchos chicos están en la escuela, otros están trabajando, no pueden ver. Y nosotros vemos la señal para que no se corten. Bueno. Sale Rolando Omero, parece que va a salir Rolando Omero. Sí, se va. Ah, fue Rolando Omero, ¿no? Bueno. Rincón también, el número 9 también va a ingresar. Rincón a la cancha. Rincón, el número 9. Seguramente como un centro delantero para potenciar la zona ofensiva. Para tratar allí de buscar un gol que le dé prácticamente la clasificación. Señor juez, hay cambio. Ingrese, le dice. Ingrese. Por el que salió en este caso. Y acá también va a ingresar Miguel, el número 5. La salida me parece que va a ser por... Ya, ya salió, ya salió del campo de juego, mi estimado Alejandro. Se manúan las acciones por acá. Claro, bueno, vamos a seguir con el partido acá. Vamos a continuar en este lindo partido, en estas semifinales del torneo que organiza año a año la Liga Deportiva Parroquial de Santa Rosa. Acá se vienen también ya diferentes torneos. Se vienen las sub-12, las sub-18. Por ahí lo vemos también para Henry también que ya nos dio también el visto bueno para estar también en los relatos. Estamos para firmar un contrato también con ellos. Así que se viene mucho trabajo, Roger. Así que vamos a llamarlo para ver si también sigue compartiendo con nosotros. Tocando la pelota, señoras y señores. Avanza el chino. Nixon, lindo centro. Pica el arquero seguro sin dejar rebote ahora el arquero. Se queda con la pelota. Y muy seguro ya el cancerbero muy atento, ya partícipe del partido. Ahí estaba luciéndose también. Al momento de esto está 3x3, abierta la llave. Se han hecho daño estos equipos. De igual manera les han hecho daño, ¿no? Así que acá ataca en esta oportunidad el cuadro de Jaramillo. En esta vez, mi estimado Alejandro. A ver, ataca el lateral que se hizo. En la zona de ataque viene Carlos. Ahora para Martínez, lindo centro de Martínez. Golpe de cabeza de Suárez. El rebote viene a buscar por parte de Alex Marán. Salida en corto. Ahora para que vengan Alexander. Mete pelota largo para que corra Juan Fernando Suárez. Suárez resuelve en tocársela en corto para que Martínez comience a ministrar y Roberto Zambrano a encarar. Otra vez. Falta de Anthony Rodríguez. Amonestado, Roger. Sí, el primero. Me parece que es el primero del partido, ¿no? Y de toda esta jornada porque en el primer compromiso no hubo ninguna cartulina. Está tomando acá distancia para pegarle a la pelota. Está yendo duro a Roberto Carlos, ¿no? Obviamente es el hombre de referencia de este cuadro, de este elenco de Caramijó. El centro delantero, el número 10. Se prepara para el tiro. Mucha atención, Alejandro Rodríguez. La voz de tus eventos. Aquí viene entonces junto a esta gran producción y llevamos entonces el fútbol para ustedes. Junto a los comentarios de Roger Flores. En los relatos, su servidor Alejandro Rodríguez, la voz de tus eventos y en la página AR. Llevamos el fútbol. Así que gracias por estar en nuestra cinturía. Juan Fernando González tiene la pelota. Juan Fernando que la descarga para Alex Morán. Alex te la suelta. Ese ahí se muestra el 10. Avanza Alexander. Ahora se frena media vuelta. Sigue con la pelota. Se viene peligrosamente. Ya tensona de pelino. Viene Rincón. El remate por bajo. No pasa nada. Ya saca Delgado. Descarga con Martínez. Martínez que viene. Martínez que va. Lanza. El muñeco. Le rebota. Miguel Lucas se bautiza en el partido. Y levanta en la media cancha. En campo rival. Otra vez maneja Alexander que fácilmente pierde. Ahora Malavé. Malavé invita para que se desprenda al chino Nixon que mete pelota. Pero muy mal. Pero él mismo va a recuperar. Él mismo se compromete. La pierde y Miguel Lucas resuelve. Ahora mete pelota largo. Queda en corto Martínez. Martínez. Buena pelota de Martínez. Pero es tanto. Ni Rodríguez primero. Ahora Juan Fernando. Se va Juan Fernando. Avanza Juan Fernando. Intenta pegarle. Ahora frena Juan Fernando. El arquero. El arquero Luis Delgado. Tremendo lo que pasa en la cancha. Excelente el disparo de Juan Fernando. Doble enganche. Ahí estaba sacando el zarpazo potente. Fortísimo allí por parte de Juan Ferri. Lo encuentra muy bien ubicado al golero. Al cancerbero que seguía atento a la jugada también. Terminó ahí atenazando esa pelota. Desde allá le dice señor. Desde allá. Allá salió el esférico. Desde allá juegue. Ya luce extenuado también Juan Ferri. Un largo partido que ha tenido. Aquí hay falta. Y tiro libre para Jaramillo. Mi estimado Alejandro. Sí. Tiro libre para Jaramillo. Tiro libre para Jaramillo. Para el equipo azul. Sigue caído el capitán de campo. Carlos Neutra. Ahí está Carlito Neutra. Carlos Quinte que ya se levanta. Ya se repone. Esto va a continuar. Se viene Malabé. Malabé el número cinco. Francisco va a levantar esa pelota. Mientras que está caído. Me parece que es Oscar Medina. Está también caído en el equipo de San Francisco. Extenuado a los jugadores. También pasa factura mi estimado Alejandro. También pasa factura el hecho de todo este compromiso. Ya de a poco. De a poco entramos. De a poco transcurren los minutos. Parece que nos vamos a ir a la definición desde los doce pasos. Los jugadores lucen cansados también. Obviamente ha sido un partido muy exigente. En el que han tenido que dejar todo en la cancha estos futbolistas. Bueno. Se prepara acá el número cinco del cuadro de Jaramillo. Para el tiro. Para el lanzamiento. Y tratar de esperar alguna situación en la que se pueda generar daño. Se hidratan también. Aprovechan para hidratarse. Para tomar un respiro. Para coger oxígeno allí. Claro. Coger oxígeno. Es importante también. Para oxigenar los músculos. ¿No? Bueno. Ahora sí. Mi estimado Alejandro. Algo. Algo sucede allá en parte baja también. Bueno. Sí. Pasa de todo. Pero bueno. Hasta el momento. De verdad que. Las semifinales sean. Minuto de hidratación. Minuto de hidratación. De verdad que sí. Pero la semifinal de verdad que hemos. Los dos partidos excelentes. Hasta el momento. Sin ninguna novedad. Todo muy bien. Se ha disfrutado de una muy buena. Una buena fiesta del fútbol. Con todos estos cuatro equipos. Que han venido hoy a disfrutar. Un cupo a la final. Donde ha tratado. A ver. A ver. Le pedimos por favor. Le pedimos por favor a los chicos. Que no pueden. No tienen que invadir la cancha. A ver. Cuidado por favor. Los chicos. Les pedimos que tienen que desalojar. Tienen que desalojar. Salgan muchachos. Listo. Salgan. Salgan. Ya los chicos tienen que ir a dormir. Mañana tienen clase. Mañana ya tienen clase. Tienen que ir a descansar. Mañana creo que hay examen. Sí. Mañana hay examen. ¿Verdad? Sí. A ver. Por favor. Ojalá que le den tres materias por día. Ojalá. 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 Ojalá que le den tres materias por día. Muy linda imagen. Bueno. Va a continuar el partido. Va a continuar el encuentro. Ya le vamos a informar cómo está el Clásico. Ya le vamos a informar. Sigue paralizado todavía. Solo los jugadores de Meleta en la cancha. Creo que vamos a ver entre ellos. Bueno. Para acá sigue entonces Ismael Morán. Un saludo dice para Alex Morán. Que lo vemos desde la ciudad. Dicen. Desde la ciudad de la Carbón. De la ciudad de la Carbón. Bueno. Ahí están. Carbo Viteri. La ciudad de la Carbo Viteri. Ahí está entonces la gente. La familia de Alex Morán. Atención. Vamos San Francisco. Dice José Castro también. Toda la gente que está conectada a través de su dispositivo. Así que muchas pero muchas gracias. Se viene San Francisco. Este es Alex Morán. Alex Morán pierde la pelota con Jimmy Reina. Avanza Jimmy. Se viene. Este es el Chino Nixon. Lanzando José Ceballo de zurda. Vuelve a sacar el balón. Y se va entonces por la raya lateral. Será movimiento de mano para Martínez. Ceballos muy atento. Ha sido uno de los puntos altos en la zona defensiva. Muy atento a la jugada. Anticipa. Corta. Sierra. Tiene allí la interpretación de ser oportuna al momento de ir al choque. Así que es uno de los buenos jugadores que posee este cuadro, mi estimado Alejandro. Sí, punto alto también. Si había que elegir ya mismo la figura del partido. Pero había que esperar. Si esto termina así. Había que esperar los penales también. Bueno, aquí está entonces Oscar Medina. Juan Fernando. La única pasada para Anthony Rodríguez. Ya está el arquero Luis Delgado. Luis Delgado se queda con la pelota. El árbitro levanta su brazo al cielo. No va más. Nos vamos a los penales. No va más. Se terminó. Se terminó, culminó hasta aquí nomás. Señoras y señores. Tenemos que definir al equipo que pase a la final en penales, Roger. Otra vez tal cual lo sucedido en el primer partido. Nos vamos a la definición del punto penal. Pedimos a los niños que no ingresen, por favor. Que no ingresen para de inmediato comenzar con esta tanda de penaltis. Este encuentro que prácticamente ha dejado buenas sensaciones. Que lo empezó ganando 2 por 0. Incluso el cuadro de Caramijó. Que pudo haberlo asegurado. Incluso sentenciado con un 3 por 0. Sin embargo, dejó venir a su rival. En la última jugada del primer tiempo. Marcó el 2 por 1 para irse muy tranquilos al descanso. Y todos sabíamos que iba a hacer otro partido tras el segundo tiempo. Tal cual sucedió. Se marcó el tanto al inicio del segundo episodio. Y se volvió esto una locura por el 2 por 2. De allí otra vez Caramijó trató, buscó y lo consiguió. Marcando el 3 por 2. Y en jugada seguida también. En un choque de goleadores. Hacen un choque de goleadores por parte de su equipo. En el caso de Luz Clarita que marcó el tercero para el cuadro de Caramijó. Mientras en el elenco de San Francisco marcaba allí el Rolando Mero. El 3 por 3. Luego ya el factor físico. Pasó factura. Mucho cansancio se denotaba en los jugadores. Que estaban algunos acalambrados. Otros con dolores. Otros extenuados. Ya finaliza el partido. No hay tiempo para más. Dijo el juez. Y de inmediato nos vamos a preparar para la definición desde el punto penal. Todavía no se cierra este libro. Todavía no se cierra esta historia. Todavía hay la posibilidad de que cualquiera de estos elencos puedan meterse a la siguiente instancia. A la siguiente parte. Es decir, a la gran final. A pelear por el título. A pelear por la corona de este torneo que organiza la Liga Deportiva Parroquial de Santa Rosa. Así que esperamos por el sorteo que ya se está efectuando. Me parece. Los goleros están allí. Y pedimos por favor a las personas que no tienen nada que hacer. Nada que ver con el desarrollo del encuentro. Salgan del terreno para la realización de los penales. Obviamente. Ya se hizo el sorteo también, Roger. Sí, ya se hizo el sorteo. Vamos al lado del parque, ¿no? Sí, al lado del parque. Allá se va a efectuar tal cual en primera instancia. A ver, señores, por favor. Le pedimos por favor a los señores. Gracias, muchachos. Gracias, gracias, muchachos, por favor. Gracias a la afición deportiva. Gracias a la afición deportiva, por favor. Bueno, se viene la tanda de penales. Bueno, todo una linda fiesta que hemos disfrutado. Gracias por la compañía, Roger. También es un placer trabajar con usted acá en los comentarios de estas semifinales. De verdad que la producción también es espectacular hoy día en esta semifinal. En esta fiesta del fútbol de la querida parroquia Santa Rosa. No, siempre va a ser un gusto acompañarte, mi estimado Alejandro. Más aún acá, donde estamos realizando nuestro excelente trabajo. Gracias también a LIR Films, quienes están también por acá presentes ayudándonos para levantar esta señal para todas las redes sociales a través de AR, la voz de tus eventos. Nos vamos con el desarrollo de los penales. Pedimos, por favor, a las personas que no tienen nada que ver, nada que hacer. Abandonen el campo de juego para los penales que se van a realizar ahora, en este preciso instante. Vamos a conocer quién clasifica la siguiente etapa, mi estimado Alejandro. Bueno, ya está entonces los, ya se hizo el sorteo, me parece que comienza pateando la gente de San Francisco, ya se hizo el sorteo. Termina atacando, empieza más bien atacando el equipo de Jaramijo. Así serán entonces las tiendas de penales. Listo, le pedimos a la hinchada, muchachos, por favor. Listo, le pedimos a la hinchada, muchachos, por favor. Bueno, y viene entonces Juan Fernando González. Juan Fernando González, entonces, el que le va a pegar, el que le va a pegar a la pelota. Todo con expectativa. Estas semifinales de verdad que ha sido una verdadera fiesta. Todo listo, todo listo. A ver, por favor, cuidado con la invasión, muchachos. Nuestro camarón fue en la parte baja, también está haciendo su trabajo, así que le pedimos, por favor. Por favor, Daniel, Daniel, ayúdenos ahí, Daniel. A nuestro camarón fue ahí, cuidado que van a tapar, muchachos, por favor. Bueno, listo, señoras y señores. Se viene Juan Fernando González, el dueño, entonces, el primer lanzamiento, el primer disparo en esta tanda de penales, Roger. Perfil zurdo, no, para Juan, perfil zurdo. Le va a pegar a la pelota, así que mucha atención, mi estimado Alejandro Rodríguez, con lo que sucede acá. Bueno, se viene Juan Fernando, Luis Delgado, el arquero Luis Delgado, adivina el arquero Luis Delgado, quien este año ha salvado también en penales. Luis Delgado acaba de atacar el penal a Juan Fernando González. Y ha avisadito el tiro de Juan Fernando, muy avisado el tiro de Juan Fernando, a ras de piso, reclamos ya para él. Hay nada que reprocharle a Juan Fernando, porque ha desarrollado un gran partido también, una gran semifinal. Termina pegando, muy avisado ese remate a la ratonera. Turno para Caramijón, mi estimado Alejandro. Bueno, el turno entonces para el equipo azul, Kim Bam. Bueno, es Jaime Vélez, Jaime Vélez, ¡golazo de Vélez! ¡Gol! Dejará, mi hijo, Jaime Vélez, que estuvo de cumpleaños hace unos dos días atrás, y no fue ayer, pero que hoy el fútbol le da el regalo de poner el primero también en el equipo, en el equipo. Bien pateado, bien pateado, mi estimado Alejandro. Bien efectuado este lanzamiento por parte allí del jugador, ¿no? Ahora es turno para nuevamente el elenco de San Francisco. Se prepara ahora el número 11, tomando distancia para pegarle a la pelota a Alejandro Rodríguez. La voz de tu evento. Bueno, viene Alex Morán, Alex Morán, ¡gol! De San, 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 San Francisco, la manda a guardar Alex Morán. La mandó entonces al fondo de las mallas, turno para Caramijó, en este partido que busca una atajada por parte del cancerbero de San Francisco, ¿no? Que espera allí que ataje un tanto para poder meterlos otra vez a la pelea, mi estimado Alejandro Rodríguez. Bien, entonces, este es Malavé, 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 le va a pegar a la pelota, viene Malavé. Atención, Jeremy González, la gente es todo con expectativa. Se viene Malavé, Malavé. El arquero Jeremy González acaba de atacar el arquero Jeremy González, tremendo. Y ya vemos quién se está fortaleciendo como la figura del partido, ¿no? A lo largo del partido, buenas atajadas, imprescindible al momento. Parecía muy nervioso, sin embargo, se acentuó. Acá le termina atacando el penal y prácticamente le da la oportunidad para volver esto a restablecer. Están iguales en la tanda de penaltis. Ahora sí, va a ser decisivo esto, acá, mi estimado Alejandro. Este es Anthony Rodríguez. Uno de los actores de goles también en este partido, Anthony Rodríguez. ¡Anthony Rodríguez! Un misil. Quiso romperle el arco al jugador muy delgado, el arquero. Termina rebotando en horizontal. Acaba de errar el gol o el penal. El penal Rodríguez. Rodríguez, de héroe a villano, ¿no? Al autor de dos tantos. De los goles que lo pusieron prácticamente otra vez en pelea durante el partido. Acá erra el penal. Muy fuerte el lanzamiento. Termina estrellándose con el horizontal. Remate. Taco abajo, como en el billar. Y bueno, se fue prácticamente a estrellar, a besarse con el horizontal. Turno entonces para acá, mi hijo, Alejandro. Y se viene el muñeco, Edio Rala. A ver, Edio Rala le va a pegar a la pelota. Va a autorizar. Va a autorizar, señoras y señores. El árbitro central del partido viene el muñeco, Edio Rala. Atento, Edio Rala. ¡Oh, Rala! ¡Gol! De Caramico, Edio Rala. La banda al fondo de la Fiola. Y este lanzamiento va a ser trascendental, importante. El intermedio, me parece que ya es el cuarto, ¿no? El cuarto lanzamiento que se va a efectuar. Así que, bueno. Tiene toda la responsabilidad del que luce la banda de capitán, mi estimado Alejandro. Bueno, entonces, ¿quién va? Carlos Suárez. 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 Suárez le va a pegar a la pelota, señoras y señores. A ver, atención. Viene Suárez en este apasionante torneo de Liga Deportiva Parroquial de Santa Rosa. Estas son las semifinales. Esta es la fiesta más importante del fútbol de Santa Rosa. Atención, miren, Suárez. ¡Suárez! ¡Suárez! ¡Gol! De San, 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 San Francisco. Y la banda a guardar Carlos Suárez. Pudo haber hecho algo más el golero, ¿no? Bueno, el balón que según ya estaba jugado, ¿no? Sobre su costado. Y daba la posibilidad allí para que marque. Este penal va a ser importante también. Así que mucha atención con lo que sucede, mi estimado Alejandro Rodríguez. Porque me parece que este penal es muy importante. Toma distancia el jugador. Le va a pegar a la pelota. Atento también al cancerbero que estaba siendo una de las figuras del partido. Se viene Suárez. Se viene Suárez. Se viene Suárez. Atención, viene Suárez. Toma carrera Suárez. La votó Suárez. La votó Suárez. No lo puede creer. No lo puede creer. Suárez la termina votando. Tremendo lo que está pasando acá en el estadio de Río Guayas. No te lo puedo creer. Suárez la responsabilidad sobre sus hombros estaba por parte del futbolista que la termina enviando al parque. Prácticamente esa pelota, sin destino alguno, la sacó lejos de este escenario deportivo. Y va a ser momento para que se aproxime San Francisco. Este es el último lanzamiento, me parece, de San Francisco. A ver, este es entonces Alexander Kimis. Alexander, dice que para acá mañana juega el clásico. Se suspendió el clásico. A ver, Alexander. Alexander Kimis, acomoda la pelota entonces. Acomoda la pelota, señoras y señores. Alexander Kimis. Le va a pegar el balón. A ver, atención. Suspendido el clásico, el astillero. Suspendido el clásico. Mañana a las 12 del mediodía se juega. Listo entonces, bonita hora. Esa es la hora que recién me estoy levantando. Bonita hora. A ver, lindo entonces. Viene entonces acá Alexander Kimis. Gol. Del sol, 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 San Francisco. La manda a guardar. Y ahora va el turno para Roberto Zambrano. Si le ponga Zambrano, sigla. La señora está que sufre. Y a mí se le sale el muchacho que tiene la pala. De la panza, ¿no? De verdad que sí. La que sufre la señora por acá, bueno. Va Roberto Carlos a tomar distancia para pegarle a esa pelota. Este penal es importante. Si la guerra finaliza. Y si la marca, 1-1, me parece. Sí. Vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están las tandas penales? Bueno, vamos a ver Roberto Zambrano. Roberto Zambrano. Gol. Gol. Y vamos 1-1 ahora, me parece, señor Arbitro. Sí, la muerte súbita. Claro, gracias, señor Arbitro. Muchas gracias. La muerte súbita. 1-1. 1-1. Turno, entonces, para el cuadro de San Francisco va a Ceballos. Este central también de muy buena trayectoria a lo largo de este partido. Se prepara para pegarle allí, mi estimado Alejandro. Y se prepara José Ceballos. En el arco. Se mueve también allá Luis Delgado. A ver, atención. Atención, José Ceballos. Toma carrera, no mucho. Ahí está Ceballos. Gol. De San San Francisco. Y el turno es para Caramico. Si le invocan, seguimos. Si la termina tapando o errando el penal, Jimmy Reynand clasifica la final de San Francisco. Sí, este penal también es decisivo, ¿no? Acá está el número 15 entre Silbatinas, entre Pipias. Va el lanzamiento, obviamente, tratando de desconcentrarlo. Porque si la guerra finaliza, si la marca, seguimos en el 1-1. Saludos a las personas que están siguiendo la transmisión. Gracias. Gracias por la acogida, por brindarnos un espacio en sus hogares. Jimmy Reynand, gol. Gol. De Jerami con Marcachim y Reynand que jugó la temporada pasada en San Francisco. A su ex y rival, entonces. A su ex equipo. Acá se viene el lanzamiento que va a corresponder otra vez. Seguimos en esta muerte súbita del 1-1. Del 1-1. Vamos. Vamos a observar. Va Miguel Lucas. Va, entonces, el que ingresó a la variante, no el que ingresó al cambio. Lucas. Para pegarle a esa pelotita, el número 5. Toma distancia, Jimmy, estimado Alejandro. A ver, mucha gente con expectativa. Está Perón. Las redes sociales también vienen. Miguel. El arquero Luis Delgado. El arquero Luis Delgado acaba de atajar. El turno para Jaramijo. Sin en boca. Pasa Jaramijo a la final, Roger. Si la mete Jaramijo a la final. Si la mete Jaramijo a la final. Señores, estamos... Ah, no. No valió, me parece. Vamos a ver qué dice. A repetir el penal, mi estimado Alejandro. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué criterio se está aplicando? A ver. A ver, ¿quién va? Va Martínez. Vale, equipo azul. Va Martínez. Sí, turno para Jaramijo. Va Martínez. Va para Jaramijo. Si le emboca Jaramijo, entonces pasa a la final. Sí. Sí, sí, sí. A ver. Ah, no. El árbitro le da el balón a Miguel Lucas. Me parece que es... Ah, no. A ver. Allá. Listo, entonces. Listo, entonces. Va José Martínez. Va Martínez. Si le emboca Jaramijo, se mete en la final. Roger Flores. Están los derrios de punta. Están listos para salir corriendo a celebrar, a festejar. Seguimos batiendo el récord. De verdad que sí, sí. La gente sigue sumándose en la señal en vivo. A ver, Martínez. Desde la provincia de Maraví viene Martínez. ¡Gol! 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 Quedó también uno de los primeros lugares en su grupo también. Y hoy clasifica la final. Se verá la cara con Newpin en este gran, pero gran partido que hoy hemos disfrutado de estas semifinales. Gracias a la gente que estuvo conectado. Gracias a la gente que compartió esta gran transmisión a través de la plataforma AR en la voz de Nuz Evento. Roger Tremendo acaba entonces. Ya estaremos eligiendo la figura de pernos. De verdad que con tanta gente no sabemos a quién ahí. Complicado, mi estimado Alejandro. Ojalá mi joque, como lo decíamos en el partido. Había empezado abajo. Había incluso... Había prácticamente mantenido la posibilidad desde el inicio. Con esos dos goles. Se dejó venir a su rival. Marcaba allí también adelantándose. Sin embargo, por cuestiones futbolísticas no pudo sellarlo prácticamente a lo largo del encuentro. A lo largo de los 90 minutos reglamentarios. Tuvo que ser la definición desde el punto penal para prácticamente ahora sí definir al clasificado a la siguiente instancia. Se mete a la siguiente fase el cuadro de Jaramillo. Lo celebra. Ya tenemos finalistas. Ya tenemos gran final. Gran final. Niupi frente a Jaramillo. Un partido inédito. Un partido que se lo va a estar disputando acá en este escenario deportivo. Y que sin duda va a tener muchas emociones. Desde ya todos invitados. Gracias por dejarnos compartir con ustedes la pasión del fútbol en estas semifinales. En esta tarde. En esta jornada futbolística. En donde se ha desarrollado un muy buen espectáculo del fútbol. La fiesta del deporte. La fiesta del fútbol. Que se la ha llevado de muy buena manera acá en el estadio Río Guayas. Ya tenemos finalistas. Ya tenemos prácticamente a los equipos clasificados a la gran final. También el cuadro de Nuevas Estrellas. Sería y el elenco de San Francisco disputarán el tercer y cuarto lugar. La gran final. Niupi-Jaramillo. Vamos al diálogo con el Cancerbero. Con el Guardabayas. Que es el jugador del partido. Vamos. Bueno. En parte baja con Alejandro Rodríguez. Con el jugador del partido. Gracias. Gracias Roger. Bueno. Bueno por acá recibe entonces el reconocimiento Luis. Se logró el objetivo. Pasar a la final. Ahora enfrentarse a Niupi. Eso es lo que queríamos. Toda la hinchada. Nosotros los jugadores venimos luchando todo este año. Para llegar a este objetivo que era llegar a la final y poder ganarlo. Bueno. Ahora prepararse. Ahora celebrarlo un poco. Pero bueno. A prepararse. Porque se viene un partido duro. A prepararse. A cuidarse. A no andar en la calle. Tratar de cuidarlos todos. Y pues. Para la final. Que va a ser un partido. Muy atractivo. Y pues. Bueno. Luis. Ahora. Ahora hoy fue elegido la figura del partido. ¿A quién le dedica? Incluso también la clasificación. Primeramente a Dios. Y a mi esposa. A mi hijo. Y a mi niña. Que está ahí. Que le amamos mucho. Y para toda la hinchada. Era mi voz. Para todos los jugadores. Que gracias a ellos. Estamos aquí. Carajo. ¡Vamos carajo! Listo Luis. Listo. Bueno. Ahí está entonces la figura del partido. También el buen trabajo que hizo el arquero. Se bajó alguna. Jeremy González. Venga Jeremy un ratito. Vamos a cerrar este ratito. A ver si. Bueno Jeremy. Bueno. No se logró el objetivo de pasar a la final. Pero lo importante es que se hizo un muy buen trabajo. Gracias. Hola Ben. Primera gente. Gracias a Dios. Por esta noche tan hermosa. Una semifinal. En mi primer año jugando en la categoría señor. Estoy desesperado con el resultado. Estoy muy feliz. Me vino a ver mi familia. Me apoya mi familia. Me apoya. De todas partes me apoya. Estoy muy feliz que me está apoyando. Gracias. Bendición. Listo. Listo. Jeremy. Suelta. Entonces ahí está Jeremy González. Alguero de San Francisco. Nosotros señoras y señores cerramos nuestra señal que hemos transmitido en vivo para todos ustedes a través de la plataforma AR La Voz de los Eventos. Lo estamos reencontrando el próximo fin de semana que son las finales. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Gracias Roger. Gracias a la producción. Gracias. Aquí estará su servidor Alejandro Rodríguez. La Voz de los Eventos. Roger. Para la despedida en la parte alta. Sí, muchas gracias Alejandro. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación a compartir, a comentar estos partidos. Gracias también a LR Films presentes también en este escenario. Acá en el estadio Río Guayas. Qué gusto enorme. Será hasta una próxima oportunidad. Esperemos estar en las grandes finales. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos.